Hola mis nerdos, pues seguimos en el área del Mictlán. Por si te perdiste en los videos anteriores, visitamos las impresionantes cuevas de Yagul y Mictlán, junto con la aterradora leyenda de la Cueva del Diablo. Llegamos al hermoso campo de Cempasúchil de los cultivos del viejo. Disfrutamos de fachadas, catrinas, cráneos enormes y altares para recordar a nuestros amados difuntos. Y con ello, no olvidar esta gran tradición prehispánica. Les platicaba mis nerdos, que en aquellos ayeres los indígenas no tenían ni tantita idea de un infierno o paraíso como tal. Ellos creían que el destino de las almas estaban determinados por el tipo de muerte que habían sufrido y su comportamiento en la vida. Esta leyenda del Mictlán dice que solo los dioses de la muerte eran los que se encargaban de recibir las almas que alcanzaban el Mictlán y decidir el destino de quienes fallecen, dependiendo la manera en la que murieron. Ok, pero ustedes me dirán, sí, sí, pero ¿y cómo sirvió todo esto? Pues les platico. Resulta que mucho antes de la llegada de los conquistadores, estos pueblos indígenas tenían su propia manera de interpretar el mundo, la vida y la muerte. Creían que el dios Tonacatecutli, dios de la creación y fertilidad, que tuvo cuatro hijos con su esposa Tonacasihuatl, diosa del sustento. Dos de ellos fueron Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Huitzilopochtli, el más pequeño, dios del sol. Ellos dos crean a los dioses del inframundo, Mictlantecutli y Mictecasihuatl. Para comprender la muerte y el Mictlán, sería preciso entender un poco la cosmovisión de los mexicas, donde la tierra era considerada como un ser que devoraba la carne de los difuntos. Se consideraba que a la hora de morir cumplías con una deuda y así la saldabas con la tierra, ya que al morir se le daba continuidad al normal ciclo del universo. Para la antigüedad, el mundo se regía por polos opuestos, vida-muerte, frío-calor, noche-día, bueno-malo, pero aquí la muerte tenía un proceso cíclico y así daba inicio a su travesía para llegar al Mictlán. Fuera del Mictlán y sus nueve niveles para llegar a él, existían tres lugares donde llegaban las almas según la manera que murieron. El Chichihuahuco. Aquí llegaban todos los niños fallecidos donde un enorme árbol nodriza los alimenta mientras vuelven a nacer. El Tlalocán, lugar del dios Tlal, reservado para las muertes que tuvieron que ver con el agua. El Tonatiú, regido por el dios Sol, lugar del descanso para los caídos en batallas, sacrificados en algún tributo y a las mujeres que fallecieron durante el parto. El Mictlán era el lugar destinado para los difuntos por muerte común. Y ahora que conocemos parte de estas leyendas y tradiciones, conoceremos ahora, mis nerdos, la zona arqueológica del Valle de los Muertos, ubicada a 47 kilómetros aproximadamente del centro de Oaxaca hacia Tehuantepec, carretera 190 y después tomas la carretera internacional. Estar aquí, mis nerdos, te transmite ese misticismo e historia lleno de tradiciones y magia donde existe un pasado tan singular resguardado en la memoria de aquellos antiguos zapotecos. Mitla tuvo su auge a la caída de Monte Albán como metrópoli principal de poder. Zona arqueológica de Mitla, acompáñenos a conocerla. La zona arqueológica se divide en cinco grupos, de los cuales visitaremos dos, el grupo de la iglesia y grupo de las columnas. En el grupo de la iglesia está el Templo San Pablo Apóstol, construida por los dominicos en el siglo XVI. Esta iglesia es levantada sobre una plataforma prehispánica de un templo zapoteca, con el fin de hacerles olvidar estas antiguas costumbres a los indígenas. Para llegar al templo es por fuera de la zona arqueológica. Y por dentro de la zona encontraremos los patios cuadrangulares donde aún se encuentran pedazos de recubrimiento de cal y color rojo con dibujos en sus dinteles. Esta área muestra parte del vandalismo que sufrió Mitla en la conquista española. Estas áreas, consideradas templos, fueron destruidos y desmantelados para la construcción del Templo Católico. Música 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 Todavía se ven algunos colores de aquellas entonces, miren, pedacitos. Se encuentran más en las áreas de arriba donde están los techitos. Música 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 Está exactamente en esta división. Van saliendo de Mitla y se vienen para acá. ¡Suscríbete al canal! Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente video donde visitaremos el santuario de Mowgli o como todos lo conocen, Santiago de Apuala. ¿Nos acompaña? ¡Vámonos! ¡Gracias! Son arqueológica de Malt... de Maltela... de Mitla. ¡Gracias!